¿Me vas a creer? ¿Puedo ver la bóveda? ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra, como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero... Si dijiste que no la entendías. Y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí, pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. Estoy por contener el ali... Pero no se nos está. No se ha ayudado. Es decir, no. No nos va a dejar. No hay ni la duda. ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ranbroke y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien, pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! Reúnete conmigo en las finas de Falvarton. Al anochecer, no se lo digas a nadie. ¿Tienes idea de lo caras? ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos flu? Y lo que veo es el dragón. Significa emoción, supongo. A lo mejor te espera una aventura. ¿Señoritas? Profesoras, ¿ah? Astronomía no es adivinación. No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza. Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores. Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda, puede que lleguéis a vislumbrar algo. Explicado que da ahora, coged vuestros telescopios. Hoy vamos al observatorio. ¿Qué? ¿Aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar. Compártelo con el señor Takar. Espera, que puedo echarte una mano con... No, no. Intenta enfocarlo. Sin ayuda. Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases. ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela. El frío no fue impedimento para los grandes observadores. No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands, desde las que contemplaron hace mil años, las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. Hola, creo que no nos han presentado. Me llamo Amit. Soy un entusiasta de la astronomía. Hola, Amit. Es un placer. ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra. Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre. Eres muy amable, Amit. ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro. Es mi telescopio viejo. Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor. Supongo que habrás oído hablar de él. Bueno, claro que sí. Es el culmen de los instrumentos de observación astral. Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal. Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera. Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo. Bueno, gracias, Amit. No es nada, no te preocupes. En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo. No tiene pérdida. Tengo que... Terminar algunas lecturas en el piso inferior. Ven a verme luego. Y trae el telescopio. Quiero hablar contigo sobre una cosa. Este era su antiguo telescopio. Parece prácticamente nuevo. ¡Rebelio! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Una noche perfecta para ver las estrellas Es la noche perfecta para... Tengo el telescopio, es mejor de lo que pensaba No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera, pero... Hay algo más ¿Sí? ¿El qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas Parece que podría haber una aquí en Hogwarts Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda Sí, ¿te animas? No quiere ir conmigo nadie del Club de Gobstones Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos Prometido No me lo digas dos veces ¡En marcha! ¡Genial! No te arrepentirás ¿Vamos? La mesa está en un muro del castillo ahí delante Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar Lo sabremos cuando la veamos Vamos allá, pues Hay quien dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros Para su ritual de contemplación de las estrellas Es agradable compartir la astronomía con alguien ¡Qué alegría estar aquí! Sienta bien salir del aula de vez en cuando No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes Aquí estoy yo, en vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro Un poco siniestro Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocuparse Sí, claro No está tan limpio como había pensado No está nig!' ¡Concadies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuelveja! ¡Suscríbete al canal! Más telarañas. ¿Crees que habrá... ¡Con fringos! ¡Qué va! No tan cerca de la escuela, Amit. Mira, ahí está la mesa. Creo que deberías hacer los honores. Venga, prueba. ¡Rebelio! ¡Acción! Amit, ¿puedo preguntarte algo? ¡Ah, claro! ¿Dónde está exactamente la mesa que buscamos? Según la crónica de un viejo astrónomo que leí, podría estar en alguna parte de la muralla del castillo. Bueno, eso es cuanto quería saber. Ah, vale, muy bien. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista. Tenía razón sobre las mesas. Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro. Y tu contribución fue muy importante. No te preocupes, recibirás el crédito que mereces en mis memorias. Gracias, Amit. Ya tengo ganas de leerlas. ¡Y yo estoy deseando escribirlas! ¡Esto solo es el comienzo! Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque, esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos. Alguien como tú, por ejemplo. Por cierto, no te molestas en devolverme mi viejo telescopio. Deberías quedártelo. Es muy generoso, gracias. De nada. Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duentigonza. Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's. En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito. ¡Nos vemos! No me canso de ver la torre de... Es un placer verte, joven. Esas piedras han tenido días mejores. ¡Hawksmith, allá voy! ¡Hawksmith, allá voy! ¡Hawksmith, allá voy! No, 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 no. ¿Qué tramas ahora? Psst, por aquí. Silencio. Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta cabeza de puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Victor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. ¿Ya vamos a otra aventura? ¡Rebelio! ¿Para qué servirá esto? ¡Apio! Vale, no ha funcionado. Quizás algo con un poco más de fuerza. ¡Espeliarus! ¡Demulso! ¡Ha funcionado! ¡Acción! Wingardium Leviosa Leviosa Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a Nathie ¡Rebelio! Cortado, debe de haber otra entrada ¡Aquí! Eso puede servir para levantar la puerta ¡Rebelio! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Aquí! Bien hecho, enseguida subo Sabía que lo conseguirías Por aquí, yo abro la puerta ¡Rebelio! ¡Alojomora! Esa es la fortaleza principal Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta Tendremos que ir con pies de plomo, Juan ¡Los oigo! ¡Contened a la bestia! Highwing ¿Conoces a ese hipogrifo? ¡Haced que vuelva el tema ahora! Cambio de planes Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo ¿Estamos? Esta es la nuestra ¡Venga! ¡Maldición! Debe de haber otro modo de subir al tejado En algún sitio Espero que Nati no se meta en líos ¡Legioso! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Vulgardium Leviosa! ¡Leviosa! No lo ponen fácil para colarse ¡Qué mala suerte tienes! ¡Muy fuerte! ¡Ah! ¡Desmayo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Seguro que cuesta más cargarse ¡Te muestras! ¡No! ¡Incendio! ¡Ya se parece! ¡No es un fringo! ¡Alguien me va! ¡Desmayo! Tus habilidades dejan mucho que desear ¡No! ¡Reducto! Ya nos hemos armado, ¿eh? ¡Dónde! ¡Ya me estoy hartando de ti! ¡Eso se debe! ¡Leviosa! ¿Qué te parece eso? ¡Con Pringo! ¡Con Pringo! ¡Ah! ¡Alojumora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Espero que Nati no lo tenga tan complicado Volverás a casa en una caja de pino ¡Nevioso! 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 ¡Incendio! ¡Nevioso! ¡Nevioso! ¡Alojumora! ¡Ah, no! ¡Dick tenía razón! ¡Tenemos que salvaros de estos bárbaros! ¡L imposibles! ¡Ah! ¡Alojumora! ¡Alojumora! ¡Dick! ¡Rebelio! 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 Ahí está el expreso de Hogwarts. Estará volviendo de un viaje no programado. ¡Suscríbete al canal! ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! ¡Gracias! 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 No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar, así que hay que mantenerse alerta. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? Que Rookwood quiere un fénix. Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwind. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? Cómo no. A Poppy le aliviará saber que Highwind está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto. Tendré mucho que contarte. Me he enterado de un mago al que Harlow acosa. Podría proporcionarnos las pruebas que necesitamos para... Vaya a la sala de los menesteres cuando tenga un momento. Dick dijo que tenía algo que compartir con usted. Asumo que tiene noticias del duende que mencionó. Nos vemos en la cámara. Daríais bien en no subestimar a mi estudiante. No había visto nunca una aptitud para la magia como la suya, y llevo mucho tiempo enseñando. Es una maravilla tener una alumna así. Tal vez. Ahí está. He recibido su lechuza. He podido hablar con Lodgok, el duende del que le hablé. ¿Qué ha descubierto? Él y Ranrock eran muy amigos, pero discutieron. ¿Cree que es de fiar? Parecía de fiar, pero no es fácil saberlo. Aunque Sirona Ryan confía en él. Bueno, algo es algo, ¿no? Suponiendo que sea de fiar, ¿nos ayudará a llegar hasta Ranrock? He recuperado un yelmo robado que espera dar a Ranrock para volver a ganarse su confianza. No sea aburrido. Esperemos que sus esfuerzos nos sirvan para averiguar algo sobre los planes de Ranrock. Lodgok mencionó que Ranrock está buscando algo, pero no podía decirme qué era. Quizá ese yelmo nos dé algunas respuestas. ¿Ranrock está buscando algo? Me lo temía. He oído una cantidad de actividad inusual, creo que de duendes y magos, al visitar mi retrato en el castillo. ¿El castillo de Rookwood? Sí, mi antigua residencia. Ese castillo también es la ubicación de tu próxima prueba. Lamento decirle que Victor Rookwood, obviamente descendiente suyo, es un mago tenebroso aliado con Ranrock. ¿Mi descendiente? ¿Un mago tenebroso? Me temo que no hay tiempo que perder. Pese a los obstáculos que claramente te aguardan, debes ir de inmediato al castillo de Rookwood. No solo es el lugar de la siguiente prueba, sino que oculta una fuente de poder que, en manos equivocadas, resultaría devastadora. Ojalá tuviésemos el lujo de disponer de tiempo. Sin embargo, no pongo en duda tus habilidades. Busca mi retrato en cuanto puedas. Vale, señor. Me pongo en marcha. Mucha suerte. No hay tiempo. Nos vemos en el castillo de Rookwood. 9- 6- spaced out. Como sabes el Lamento de Rookwood, momento. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo... Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tubbs se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tubbs no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y mientras averiguar algo sobre Tubbs. Lo entiendo. Déjamelo a mí, Dick. Yo busco a Tubbs. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. ¿Dónde está esto? 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 ¿Dónde está esto?